Mi vida ha sido difícil adaptarme y que la sociedad misma me aceptara. Me discriminaban, me pegaban, me ponían sobrenombres y eso psicológicamente a mí me frustraba, pues, a no salir a la calle. Al principio uno como que se sorprende, ¿verdad? Porque son casos de que no son, que se ven mucho. ¿Qué te puedo hacer? Viva.